bueno como ven ahí han quedado las arvejas ya ahora voy a ir poniéndole unas violitas después para que se vayan enganchando hola amigos cómo están en este vídeo vamos a seguir con el recambio cultivo lo que es otoño invierno ya vimos lo que eran arvejas ahora vamos a ver lo que es habas y ajo espero que les guste vamos a aprovechar esta parte del bancal y vamos a plantar las habas que como lo pueden ver ya tienen un tamaño bastante grande y la maceta les está quedando chica así que para esto lo primero que vamos a hacer es sacrificar un palto que me está saliendo acá que lamentablemente no me va a quedar otra que sacarlo vamos a dejar los pimientos que todavía me siguen dando pero si vamos a agarrar la albahaca que está por acá esta albahaca que se ve por acá la voy a dejar secar así voy a sacarle los tomates que puedan llegar a quedar y los yuyos que puedan llegar a quedar y la voy a dejar secar así en el invierno tengo albahaca seca para poder consumir bueno como pueden ver acá toda esta parte es donde estaba la albahaca y los tomates que voy a hacer las habas se pueden plantar cada unos 10 centímetros entonces voy a poner todas las habas juntas una casa al lado de la otra cada 10 centímetros tratando de evitar que estos dos pimientos hermosos queden atrapados por las habas lo que voy a hacer cuando empiece el frío es agarrar estos pimientos y cortarlos bien abajo como hice el año pasado a ver si el año que viene vuelven a rebrotar y me vuelven a dar la cantidad de pimientos que me están dando actualmente y aprovecho esto para darle con las habas buena cantidad de nitrógeno para que el año que viene los pimientos y las frutas que ponga acá los frutos como el tomate o lo que sea crezca bien fuerte entonces vamos a empezar desde esta punta para allá y después volviendo poniendo cada unos 10 15 centímetros una plantita de agua como se puede ver estas también ya están empezando a tener efecto maceta lamentablemente hay que hacerlo rápido porque si no se me van a morir miren lo increíble como es tan de grandes que ya miren la raíz que tiene es muy grande y esto es muy posible que si se me lastima alguna de las dos plantitas que tengo se muera la raíz les afecta muchísimo a estas plantas así que es súper importante que no lleguen a este punto y que se trasplanten antes que voy a hacer aparte después voy a aprovechar estas cañas para poder tirar algunos hilos y poder ir enganchando los y que no me pase lo que me pasa siempre que una planta va aplastando la otra otra cosa que hay que tratar de evitar es que la planta se quiebre lamentablemente esta planta ahí se ha quebrado si ustedes se fijan se mueve para todos lados pobrecita y esto no va a subsistir espero que está chiquitita así pero esto lamentablemente no asustes y subsistir bueno ahora de la hilera que hice voy a hacer unos 10 centímetros y voy a plantar otra hilera más bueno como ven en este bancal que está acá he puesto un montón porque puse 4 8 9 10 11 12 13 14 14 plantas de de agua he puesto en este bancal pero he tenido mucho cuidado he hecho un perímetro tanto en alrededor de este pimiento que está acá como alrededor de este pimiento que está en esta otra otra punta y en estos pimientos alrededor de ellos he dejado un espacio en el cual no he cavado porque si no le voy a lastimar las raíces a los pimientos y como yo quiero que los pimientos el año que viene me sigan dando si yo le lastimo las raíces ahora se me van a morir entonces he dejado más o menos unos 20 centímetros alrededor de los pimientos donde no he hecho ningún agujero y no he plantado ninguna haba para que de esa forma los pimientos me vivan para el año que viene bueno ahora le llegó el turno a los ajos que como pueden ver no me están esperando ya tienen bastante grande el tallito así que voy a empezar con esta maceta que está acá voy a ver si se las puedo mostrar esta maceta la la ocupe para hacer tomates este verano y le puse el riego por goteo así que voy a aprovechar la voy a poner tres ajos en esta maceta y después voy a poner ajos en los cajones tanto en las macetas con los cajones para no molestarlos tantos voy a mostrar un cajón y una maceta y después cómo quedaron todos así no se me hace tan largo el vídeo este lo que voy a hacer es ponerlo directamente con esto hacia arriba ya que está y lo voy a dejar sobresaliendo un poquito estos otros que están en apenas empezando si los voy a poner bien bien profundo o sea suficiente como para que puedan salir pero esté enterrados ven estos no tienen tanto entonces ahí va bueno en estos cajones el año pasado planteé la verdad es que no me salieron tan grandes pero salieron ricos los bajos que plantea así que van a estar bien la diferencia con el año pasado es que este año le he puesto riego por goteo la idea es conseguir más micro tubo que es este que está acá y este riego dividirlo en dos entonces poner un gotero acá y un gotero acá y en este lugar también de esa forma regar mejor el bancal el cajón y de esa forma yo me imagino que van a salir mejor porque el año pasado a mí me parece que una de las cosas que me falló fue la falta de agua así que vamos a agarrar vamos a hacer los agujeros y los vamos a enterrar bien enterrados que quede la puntita para arriba casi al borde espero que no se vea yo voy a poner tres adelante y tres atrás en los dos lugares así yo calculo que con eso van a tener espacio suficiente para hacer una buena cabeza y no se van a pelear ni molestar por el espacio bueno ahora voy a terminar de hacer esto en el otro cajón que tengo y voy a poner los dos las dos macetas de geotextil que también voy a ponerles con ajos y les voy a mostrar cómo queda bueno amigos ya tenemos estos dos cajones con los ajos como les mostré recién también tenemos este esta maceta de geotextil que tiene riego por goteo que fue donde puse los tres ajos F100 y también puse en este que está acá en ese que está ahí y en aquel que está allá en los tres he puesto bajos la idea es cuando compré más microtubo desde este manguera de riego por goteo sacar un microtubo que me dé agua para acá para allá y para aquel otro lado al mismo tiempo también de este otro lado tenemos este cajón que si ven ahí tengo un gotero que también cuando tenga microtubo saco ese gotero y lo bajo a dos goteritos acá en este he puesto ahí acá y acá tres ajos dos bajos a continuación tres más y dos más porque es más grande que los otros cajones es más ancho entonces entran más cantidad de ajos entonces nos va a quedar todas las aguas por este lado los ajos que están ahí las arvejas y quiero poner ya que estamos en el último allá atrás los ajos que me están quedando que son esos que están ahí así que ahora los pongo bueno la verdad es que me ha sorprendido he hecho toda aquella parte le he puesto el borde así y acá y man que abajo bueno amigos la verdad es que creo que el episodio se está haciendo muy largo así que por hoy día lo vamos a cortar después vamos a seguir con lo que son espinacas, acelga, lechuga esas dos macetas que tengo que sacarle todo eso y ponerle perjil de nuevo que ya he cosechado a las semillas daré algún short mostrándoselos repasando lo que hemos hecho hoy día la verdad es que los ajos me han sorprendido tenía mucha mayor cantidad de semillas de la que yo pensaba tanto que no sólo se cubrieron los lugares que yo pensaba sino que tuve que cultivar en algunos lugares que no pensaba poner nada pero yo creo que los ajos ahí van a andar bien las albahacas seguramente iré haciendo algún short de cómo le voy sacando semillas y cómo voy secando las cosas y los pimientos más adelante seguramente también haré un short mostrándoles cuando los puede para que pasen el invierno espero que el vídeo les haya gustado si es así dame un like así me ayudas con el algoritmo de youtube para que más gente me pueda ver si no estás suscripto y quieres suscribirte por acá te dejo el botoncito para que lo puedas hacer y si tocas la campanita te vas a enterar cada vez que subamos un nuevo vídeo mi nombre es franco esto es cultivando en cemento nos vemos el próximo episodio el próximo episodio